Bésame en la boca con tu lágrima de risa Bésame en la luna, el capa del sol con el pulga Bésame en el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo besaré con tu humedad Bésame en el susurro que me hiciste en el oído Bésame en el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente, bésame en toda la fuente Que me bautiza y me bendiza de esa manera de estar Bésame en la luna, el capa del sol con tus bonitas y colores Bésame en la lluvia y resbala en la ventana Bésame en mi vida y en esa risa y me dirás que voy deprisa Bésame en el acudito de los olores Bésame en la lluvia y resbala en la lluvia de los olores Bésame en las ruedas y besame en todas las pasiones Bésame en ríos hasta su desesperación Bésame en mi vida y mis cenizas Y bebas y medias, como el fin y en tal En días y mis noches, mis ilusiones y mi cerebro en el sol. En días y mis noches, mis ilusiones y mi cerebro en el sol. En días y mis noches, mis campos y mis flores, con tus puntitas de colores. Besa la lluvia que me espada en la ventana. Besa mi vida y mis cenizas y me dirás con mi prisa. Besa mi deja con un grito que lo logre. Besa tu reo de ilusiones, besa mi todas las pasiones. Besa mi río hasta subirse en poca dura. Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy de prisa. Besa mis días y mis noches, mis ilusiones y mi cerebro en el sol. Besa mi vida y mis ilusiones y mi cerebro en el sol. Besa mi vida y mis ilusiones y mi cerebro en el sol. Besa mi vida y mis ilusiones y mi cerebro en el sol. Besa mi vida y mis ilusiones y mi cerebro en el sol. Besa mi vida y mis ilusiones y mi cerebro en el sol. Besa mi vida y mi cerebro en el sol. Besa mi vida y mi cerebro en el sol. Besa mi vida y mi cerebro en el sol.